Y en una cuestión realmente indignante, más de 3.000 litros de una sustancia que se vendía como alcohol gel fue incautado por la policía de investigaciones durante las últimas horas. Los comerciantes incluso ofrecían este producto a escuelas de la zona sur de Santiago. Vemos más antecedentes en el informe de Pablo Abarza. En estas condiciones serán dosificados miles de litros de un supuesto alcohol gel que fue vendido a diversos locales comerciales de la zona centro y sur de Santiago. El barrio Meix fue uno de los puntos principales donde se comercializaba esta mezcla de químicos que no contaba con la resolución sanitaria indicada, menos con lo que prometía hacer. El mínimo debería tener un 70% de alcohol, lo que tiene que ver con el gel para las manos. Habían algunos productos de 27% y otros de un poco más, sin embargo no cumplían con las normas. Pero la venta de este falso producto incluso llegó hasta diversos portales de internet. Lo más preocupante, al público al que apuntaban. La cantidad de colegios o personas asociadas a colegios que querían comprar productos para repartir dentro de los alumnos de un establecimiento. Entonces eso nos fue llamando la atención. Hay algunos que están etiquetados incluso con el logo Disney. Peligro latente porque no se especifica el contenido de este pseudo producto. La fabricación artesanal tiene esos riesgos, riesgos de contaminación, riesgos de mal cálculo, riesgos etcétera. Por lo tanto, la recomendación principal es adquirir estos productos registrados en comercio establecido. Una de las empresas afectadas por el uso de su imagen anunció una querella criminal en contra de los 14 detenidos. Personas que tenían distintas labores dentro de la cadena de elaboración y comercialización del supuesto alcohol gel. Hay penas privativas de libertad. El artículo 108 del Código Sanitario sanciona a quien falsifique un producto sanitario. Y el Código Penal también sanciona al 318 quien en una situación de epidemia y con riesgo a la salud pública incumpla las normas sanitarias. Por ahora las personas que fueron detenidas están libres a la espera de prestar declaración ante la Fiscalía. En tanto, la Policía de Investigaciones sigue indagando el paradero de los productos que se vendieron durante esta emergencia sanitaria.